Música Buenos días, nosotros somos del Instituto Normal Católico Argentino de la localidad de Ibicuy y bueno, venimos nosotros a compartir la experiencia que teníamos en esto de la formulación de los acuerdos escolares de convivencia proceso que es continuo, año a año que venimos trabajando dado que por ahí en las escuelas de gestión privada ya teníamos un marco normativo ya establecido de hace muchos años lo cual llevó a tener que trabajarlo de alguna manera y de manera especial para poder adaptar con nuestros nuevos tiempos y momentos que estamos viviendo en la educación así que bueno, es un proceso que venimos de año a año trabajando y adaptando y mejorando o por lo menos eso pensamos mejorando con el trabajo conjunto entre docentes, alumnos, directivos y padres y bueno, el proceso este año también comenzó con las reuniones iniciales de comienzo del año con los profesores donde trabajamos el proyecto anterior, el acuerdo escolar anterior que teníamos que tuvimos que ir modificándolo con las distintas situaciones que fueron surgiendo el año pasado y este año bueno, surgió el nuevo acuerdo escolar de convivencia, lo hemos presentado, hemos tenido que hacer nuevamente algunas modificaciones pero definitivamente fue aprobado mediante disposición que nos llegó justamente la semana pasada recién por parte de nuestras autoridades del consejo y bueno, está en vigencia y comenzaríamos la semana próxima, si nos quiere, el momento de difundir el mismo a los padres, a los profesores y a los alumnos ya en forma definitiva recuerdo que la disposición recién nos acaba de llegar, por eso no hicimos la difusión todavía del mismo de todos modos, es continuidad de lo anterior, no es que es desconocido para nadie de la comunidad sino que es continuidad y supuestamente una mejora del mismo también como problemática es la formulación de los acuerdos escolares inclusive lo veníamos comentando mientras viajábamos la falta de participación por ahí de los padres que es una realidad también que se nos da y nos cuesta mucho que las familias se acerquen a la escuela y por ahí siempre son los mismos, el mismo grupo de padres que son los que participan estaría bueno por ahí con un alumnado de casi 200 alumnos que nos tendría que llenar la escuela con padres pero por ahí es una de las problemáticas que reconocemos los alumnos siempre tienen buena predisposición al trabajo como los docentes que eso también es una fortaleza en cuanto a esto también rescato por ahí las reuniones que uno va viajando en los encuentros con distintos colegios y demás las problemáticas, escuchaba al grupo anterior también que estaba comentando las problemáticas aquí en el departamento por lo que veo especialmente en el cuiso muy diferente a las anteriores no hay grandes conflictos que puedan complicar las cuestiones áulicas las cuestiones de convivencia escolar y son muy particulares por ejemplo y este año nosotros tomamos como eje de trabajo el tema de las diferencias de los alumnos, las diferencias de las personas y dentro de esas diferencias sacar lo bueno de cada uno y complementarnos como comunidad educativa y como personas en sociedad cada uno con nuestras particularidades nos complementamos como personas y como equipo de trabajo como comunidad como acabo de decir y ese fue el eje que tomamos de trabajo este año y para eso, bueno después seguramente los alumnos de la profesora van a contar tomamos un video como disparador para iniciar el trabajo con los alumnos que sirvió justamente muy bien y los movilizó realmente porque es muy lindo, inclusive a nosotros como docentes nos moviliza y bueno esa fue la temática del trabajo de este año a raíz de ciertos problemitas en los grupos más chicos que encontrábamos de por ahí, de que los chicos a veces son crueles y marcan las diferencias de un compañero a otro y entonces nos decidimos a trabajar con eso los resultados fueron positivos por ahora no han surgido más inconvenientes con este tema es como que han tomado conciencia los chicos el tema de valorarse como diferencias, diferencias que tenemos cada uno así que creo que también ha sido positivo y nos ha servido como para enriquecer el acuerdo escolar de convivencia Soy la profesora Rocío Gey, pertenezco al grupo de trabajo del INCA y bueno, contarles que nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo con el tema de los acuerdos en el último año, a principios de año trabajamos en las jornadas con los demás profesores también se hicieron reuniones con los padres se trabaja, como yo soy profesora de biología trabajo mucho con los chicos respecto a las necesidades y cuestiones que ellos necesitan por ahí plasmar el año pasado trabajamos, que por ahí los chicos pueden contar después no con ellos, pero con otro curso hicimos toda una investigación sobre el tema de adicciones y bueno, las adicciones en la juventud y en el pueblo las particularidades que había y los chicos después, en base a la investigación que hicieron salieron a los demás cursos a compartir el tema de la experiencia y lo que había sucedido por ahí vemos que la cuestión familiar está muy hay un desfasaje muy grande entre los chicos y sus padres a tal punto que en cantidad de casos tanto de los más pequeños como de los chicos más grandes vienen por ahí a consultar a dos o tres de los profesores que somos por ahí más allegados a ellos para cuestiones que tienen que ver con problemáticas familiares cuestiones que tienen con sus amigos y demás eso era antes se veía por ahí que lo hacían en general eran problemáticas familiares y hoy vienen en busca de un consejo y demás por parte de sus profesores en eso creo que nuestro instituto trabaja mucho con esas cuestiones de ayudar a los chicos en puntos muy específicos respecto a lo que decía el rector de lo del video que después los chicos van a hablar trabajamos con un video muy interesante que tenía que ver con un circo de personas muy particulares y el impacto yo estaba en uno de los cursos más chicos y hubo algo de los chicos que quedaron muy shockeados y que por ahí es donde más se ven las diferencias respecto a esto a que tiene vos tenés tal cosa vos tenés tal otra los chicos más grandes son mucho más unidos forman grupos más compactos son más solidarios y demás el tema del respeto en los grupos más chicos por ahí es algo que hay que trabajar y yo creo que fue muy interesante y después lo que decía Sergio otra problemática no tenemos no hay cuestiones disciplinarias los grupos son muy parejos se trabaja muy bien y no... creo que por ahora vamos en el día a día pero vamos muy bien con el tema del acuerdo hemos trabajado el acuerdo escolar no solo este año sino en años anteriores básicamente fomentando el respeto y la educación digamos con respecto al otro con respecto al compañero hemos trabajado como decían ellos con un video este año para diferenciar digamos o para marcar cuál es la posición que tenemos cada uno con respecto al otro ¿no? para también fomentar mucho el respeto tenemos todo un plan de trabajo a lo largo del año donde buscamos salir del aula y que incentivan también esas actividades lo que es la convivencia ¿no? de hecho el trabajo que se presentó ayer sobre el día mundial del medio ambiente lo presentó una compañera de ellos que buscando material en internet encontró un corto muy interesante sobre el tema que queda muy poco tiempo para el tema de salvar el planeta y bueno tenía imágenes por ahí muy impactantes y bueno fue lo presentó nos gustó a todos y después de la formación cuando estaban los seis cursos digamos de la secundaria fue mostrado en pantalla para compartirlo entre todos claro y el trabajo en equipo también es muy importante justamente para trabajar en comunidad ¿no? para aprender al respeto entender y respetar el tiempo de los demás un continuo reinventarse ¿no? lo que es nuestras escuelas y adaptándonos y aprendiendo a vivir estos tiempos que estamos transitando ¿no? con tantos cambios y demás así que bueno en ese camino estamos y esperemos llegar a buen puerto pero vuelvo a recalcar ¿no? ir evolucionando ir cambiando día a día para mejorar la educación y la convivencia escolar obviamente la acción y la convivencia escolar lo que es y la acción